TITULARES, HORA 13 NOTICIA SPACE, 10 AÑOS DEL COLAPSO DE LA CONFIANZA CON CEREMONIA RELIGIOSA, VÍCTIMAS Y FAMILIARES CONMEMORAN EL ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA EL COLAPSO DE SPACE Y DE CDO DEJÓ 12 MUERTOS Y 161 FAMILIAS SIN APARTAMENTO TRAS AÑO Y MEDIO DE DETENCIÓN DOMICILIARIA, LOS TRES RESPONSABLES DE CDO ESTÁN EN LIBERTAD MAL DISEÑO DE LAS COLUMNAS Y FALTA DE CUMPLIMIENTO EN SISMO RESISTENCIA CAUSAS DEL DESPLOME, SEGÚN EL ESTUDIO TÉCNICO VÍCTIMAS DE EDIFICIOS ENFERMOS EXIGEN CONTROLES PARA NUEVAS EDIFICACIONES VACIOS EN LA LEY, TODAVÍA LOS TIENEN SIN PATRIMONIO ALERTA EN EL SUROESTE POR TRES ASESINATOS EN MENOS DE 24 HORAS EN PLENA COSECHA CAFETERA ATACAN CON ARMAS DE FUEGO A TRABAJADORES DE LA SILLIN CONTINENTAL EN BURITICÁ POR COLAPSO DE PUENTE ESTÁ CERRADA LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE NECOCLÍ Y ARBOLETES Y AHORA VA CON MONTERÍA UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN VÍAS DE ANTIOQUIA PERSONERÍA DE MEDEILLÍN ADVIERTE SOBRE POSIBLES RIESGO DE COLAPSO EN EL PUEBLITO PAISA TANQUES DE EPM NO FUERON DISEÑADOS PARA USO COMO MIRADOR ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO YA SE PUEDEN PAGAR DE FORMA ELECTRÓNICA 80 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA EN RIESGO PARA LAS ELECCIONES SEGÚN LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL Y EN DEPORTES, COLOMBIA ESPERA POR LA SELECCIÓN URUGUAYA EL EQUIPO CHARRUA NO PIERDE EN EL METROPOLITANO DESDE LAS ELIMINATORIAS DE BRASIL 2014 Y EN NUESTRO RETRO DEPORTIVO, HISTORIAL PAREJO ENTRE COLOMBIANOS Y URUGUAYOS EN EL METROPOLITANO DE BARRANQUILLA ÁGUILAS DORADAS EMPATÓ EN PEREIRA, NACIONAL Y MEDEILLÍN PREPARAN EL CLÁSICO ANTIOQUEÑO Y DE POSTRE, UNA EXPOSICIÓN QUE REÚNE LA OBRA DE LA MAESTRA BEATRÍS GONZÁLEZ Y SU RECORRIDO POR LA HISTORIA DE COLOMBIA Aience IVENIE UNA EXPOSICIÓN SPORQ